Otro de los temas de la semana, además del que recién charlábamos, es lo que tiene que ver con educación, que no va a ser de la semana, que va a seguir mucho más, pero entre anuncios de un lado y anuncios de otro, queremos tocar este tema y ver lo que opinan los que saben, como María Virginia Calvo, que es asistente social escolar, docente con experiencia en cargos directivos, docentes y desarrolladora de proyectos socioeducativos. Casi nada, Virginia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, María Esther y la audiencia, ¿qué tal? Pero muy bien. Bueno, vamos a tocar dos temas que son muy fuertes, uno que es a nivel nacional y otro que es a nivel Ciudad de Buenos Aires. Me voy a ir directamente con esto del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y lo que tiene que ver con las auditorías. ¿Cuál es tu opinión, Vicky? Mira, yo creo que a esta altura de la historia y con tanta abundancia de la realidad, digamos, o sea, con ya tan demostrado que tenemos que la educación, o sea, si vamos a esa discusión que se planteó de si es para los hijos de los ricos o los hijos de los pobres, la universidad, que no da ni para un debate, es un no debate porque tenemos la realidad, ya está documentado, ya está confirmado que a la universidad van los hijos, está llena de hijos de obreros, que tiene que ser gratuita, estamos reconocidos a nivel mundial por la calidad y la gratuidad de nuestra enseñanza universitaria. Entonces, yo creo que a esta altura de nuestra historia, como te decía, deberíamos estar hablando ya de otras cuestiones, que para mí la discusión está en cómo preparamos a los niños, a las niñas y los adolescentes para que haya cada vez más cantidad en condiciones de acceder a la universidad. Vicky, bueno, yo soy docente también de educación primaria, pero veo que hay como un bache en todo lo que es secundario, entonces, la verdad que no llegan preparados tampoco para la universidad los chicos. Sí, hay un bache en el secundario y deberíamos preguntarnos, el sistema educativo debería preguntarse qué está pasando, porque el sistema educativo a ese chico que llega al secundario no lo recibe en el secundario, a ese joven que llega al secundario el sistema educativo lo tiene desde los años, desde el año alguno, desde que van a jardín maternal, a nivel inicial, ¿cuántos años está ese joven dentro del sistema educativo? Y sin embargo, lo estamos mirando como si el joven recién aterrizara en el sistema educativo, entonces, las fallas busquémoslas antes. Claro, lo que pasa que yo digo que el secundario en realidad es una preparación para un ingreso universitario y no existe tal preparación. Uno habla con los chicos que terminan el secundario y la verdad que no están preparados. ¿Y está preparado el sistema educativo? No, no, claro, claro. Ahora, digo, el sistema educativo, te reitero, desde el jardín maternal o desde el jardín de infantes, ¿está haciendo las cosas bien? No, no, hay una falla en todos los... No, porque este niño, ese joven que vos ves en el secundario, tanto que hablamos de las trayectorias escolares, bueno, ¿qué niño era? ¿Qué pasó con este niño cuando estaba en el jardín de infantes? ¿Qué trató de hacer el jardín de infantes con este niño? Bueno, a ver, si arrancamos con que a los chicos no se los podía corregir, no se los puede corregir, hay que dejarlos que vayan de error en error, y bueno, ahí ya tenemos... ¿Qué sé yo? No se los podemos corregir en que no los podemos... Mira, mi planteo, el paradigma en el cual yo estoy trabajando desde hace tres años, que justamente abarca, propone, propone un diseño de instituciones educativas y de sistema educativo que brinde oportunidades de éxito, disfrute y desarrollo de talentos. Esto desde el jardín de infantes, cuidando a la infancia. No se la está cuidando a la infancia, Maristá. No se la está cuidando. Si vos tomás los lineamientos curriculares de, no te voy a decir qué provincia, pero son similares en varias provincias, ahí te vas a encontrar con aberraciones. O sea, te están tratando al niño como un sujeto en formación. ¿Te das cuenta de lo que es eso? Un sujeto en formación. El niño no es un sujeto en formación. El niño es una persona en crecimiento. Y hay que cuidarlo, ya no, ni te digo respetarlo, cuidarlo. Cuidarlo. ¿Qué significa cuidar al niño? Significa trabajar en forma holística, integrada. Trabajar con la estimulación de las funciones cognitivas para que después estén condiciones de afrontar los aprendizajes. Pero también trabajar las emociones positivas, reforzar las emociones positivas, pero con una intencionalidad, reforzar las habilidades, estimular las habilidades lingüísticas. Los diseños curriculares no te hablan de estímulos. No, 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 para nada, eso es cierto. ¿No? Sí, sí, sí. Y esto que surgió, que está surgiendo del tema del refuerzo de la lengua y la matemática. Ah, te iba a preguntar por eso, justamente porque fue uno de los anuncios de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, sí. Sí, sí. Y fíjate que no fue casual, porque tampoco fue, no fue solamente en la Ciudad de Buenos Aires. También pasó en otras provincias que empezaron a reforzar justamente lengua y matemática. Y ¿sabes con qué tiene que ver? Que para mí no es casual. Dime. Que otro tema que se estuvo hablando esta semana es de las pruebas, de la aplicación de las pruebas Aprender. Sí, claro. Entonces, es como que les está agarrando el ataque y para que lleguen mejor preparados, para que sean mejores los resultados, con una educación que es absolutamente resultadista, usando a los niños para después, para obtener esa imagen que ellos quieren de calidad. Vos decís que esta medida estuvo tomada en función a queremos mejores resultados en las pruebas. Sí, yo le veo. Hay mucha coincidencia, porque no solamente fue en Ciudad de Buenos Aires que el jefe de gobierno, se llama jefe de gobierno, que sale con el tema de acentuar en lengua y matemáticas desde el nivel inicial, también pasó en otros lugares. Sí, se bajaron autoridades. Te pregunto tomándome... Para reforzar en estas dos materias. Te pregunto en base a lo que vos me estabas contando. No es, tal vez, digo, hago una mezcla, vos me dirás si está bien o no, si esto no es a lo mejor reforzar el estímulo de la lengua desde más chico. Pregunto tomando lo que me contaste. Hay que fijarse cómo van a reforzar el estímulo de la lengua. Bien, bien. Sí, hay que fijarse cómo, por lo que yo estoy viendo, no es por ahí. Sí, o sea, se trata la lengua desde la utilidad, desde el vamos para trabajar con la lectoescritura. Cuando la lengua, las habilidades lingüísticas, tenemos que hablar de habilidades lingüísticas, que es mucho más amplio, que es aportar un caudal lingüístico en cantidad y en calidad a los niños. Que primero los que no lo tenían eran los niños provenientes de familias vulnerables, porque son contextos en los que se habla poco y con un lenguaje muy pobre y muy básico. Entonces, lo que había que apuntalar, lo que había que estimular, perdón, era en ese sector. Ahora ese sector se amplió porque hay que tener en cuenta la gran cantidad de tiempo de conexión a dispositivos que tienen los miembros de la familia. Entonces, también en las otras familias que no son vulnerables, también hay falencias en las habilidades lingüísticas, en el caudal de vocabulario. Sí, termina, termina, perdón. Es que justo metiste otro tema que también fue nota esta semana. Ah, no sé. No, no, hablabas de los dispositivos justamente. De esto de que las escuelas saquen los dispositivos en el aula. Que a mí me parece perfecto. Sí, 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 está perfecto. También hay situaciones en que los podemos necesitar, en que nos van a ser útiles los dispositivos y eso lo va a decidir el docente. Claro, claro. ¿Por qué tampoco podemos quedar afuera? Porque... Porque... No, no, pero... En algún momento van a necesitar, perdóname, los chicos googlear algo. No, pero eso lo va a decidir el docente, lo va a planificar. Tiene que haber toda una intencionalidad. Esta palabra la tenemos que tener muy en claro. Tiene que haber siempre una intencionalidad intencionalidad del docente. Una intervención que significa el qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, por qué y para qué. Cada intervención que yo haga en el aula con los niños tiene que tener esas cuatro miradas. El qué, el para qué, el por qué y el cómo lo voy a hacer. Tiene que haber todo un planteo de estrategias. Tiene que haber un protocolo de cuidado de la salud mental de los niños. Y se están cometiendo grandes errores. Estamos hablando... Bueno, por ahí me estoy yendo para otro lado. Porque, bueno, es tan amplio. Sí, claro. El tema da para muchas cosas, sí, claro. El tema. Pero la educación, María Esther, se tiene que hacer un replanteo muy profundo. Sí. Muy profundo. Hay que tener otro abordaje. Coincido. Un abordaje más o magnífico. Bueno, yo te leo la palabra adaptación, que tanto es usada en jardín individual. Sí. En una provincia, se acaba de cambiar, se actualizaron, se revisaron hace poco los diseños curriculares, y se cambia la palabra adaptación por construir contratos de convivencia. Niños de tres años me están hablando. Construir cont... Contratos de convivencia. Palabras más duras. Sí, claro. Palabras más duras. Construir ya suena feo, contratos suena peor. Claro, contratos suena peor. Contratos de convivencia, bueno. En la única parte que se usa la palabra cooperación en esos diseños curriculares, es para mantener el orden de la sala. Claro, claro. Sí. ¿Cuánto nos falta, no, Virginia? A mí me preocupa, me preocupa, me asusta, me angustia. Claro. ¿Cuánto nos falta? Tanto lo que leo, como lo que no leo, como las palabras que no están. Sí, claro. Me asustan las palabras, los términos en que están redactados estos diseños, como los términos que no están usados, que no encontrás. Sí, sí. No encontrás la palabra emociones. No las encontrás. Y para qué los insinuos. Nos falta mucho por hacer, y ojalá le pongamos el punto a que la educación es lo que nos va a salvar. Es el camino para el futuro, a toda la Argentina, ¿no? Sí, pero con ese título no alcanza. No, no, digo, hacerlo profundamente, ¿eh? Y tomar conciencia de que es la educación el camino. ¿Hacerlo con qué mirada? Claro, claro, claro. Por eso mi paradigma, mi propuesta es asegurar oportunidades de éxito, de disfrute y de desarrollo de talento. Me encantó. Virginia, dime. Sí. Bueno, el éxito es porque está demostrado que todos y todas necesitamos, o sea, los aprendizajes son parte de las necesidades básicas. Claro. Una necesidad básica que tenemos como humanos es aprender. Es aprender desde, te hablo, desde las personas con serias discapacidades tienen necesidad de obtener logros. A ese éxito, me refiero. Sí, claro. Tienen que tener la oportunidad de tener logros. Nos estamos hablando de grandes éxitos. Ok. Virginia es en... Disfrute, aprender... Sí, por ahí vos me querés... No, que se nos va yendo el tiempo, pero quiero que cierres con lo que... Tu último mensaje, por favor. Bueno, mi... No, bueno, mi último mensaje es, estaba llegando a la parte del desarrollo de talentos y el desarrollo de talentos, justamente, es que el sistema educativo brinde ofertas, pero en todos los momentos, en todos los momentos, hasta en la cotidianidad de la escuela, de jardín de infantes, del nivel secundario, brinde oportunidades, brinde ofertas para elecciones diversas. Que todos los niños tengan posibilidades de desarrollar sus talentos, en las áreas que sea. Pero esto es una oferta que tiene que venir del sistema, le tiene que dar esa propuesta, evitar la centralidad para evitar las decisiones hegemónicas. Virginia, muchísimas gracias, un gusto escucharte, y ojalá, en serio, pongamos la mirada en el tema de educación, que sea lo importante. Un abrazo. Sí, ojalá, ojalá. Muchas gracias. Abrazo grande. Hablamos con María Virginia Calvo, asistente social escolar y docente con experiencia en cargos directivos docentes. docentes.